Ya, hoy día debuto en Engen y no iba a grabar hoy día porque igual estoy como hiper cansada llegué a las 7 de la mañana, dormí un rato y me hizo mucho peor, pero no importa y me devuelvo hoy día a Conce, así que va a ser un día intenso pero voy a grabar igual y veamos qué onda, voy como despasada una semana con cada vlog así que tengan mi paciencia y sí, tengo copadas fechas hasta el próximo año ya, así que se viene intenso pero volví volví, volví y ya sabía lo que quería, así que se logro ahí lo voy a estar mostrando cosas del día y ya saben cómo funciona, etc, etc, etc y estoy muy emocionada por debutar en Engen, hace tiempo que no debuto en nada así que... así vamos con el maquillaje, horrible, mentira en Engen, uh, lo puedo mojar, pero se viene, se viene, se viene, hoy día salgo campeona mentira oye, anda una, anda un pajarito por ahí, bien desagradable, bien desagradable igual como que no conozco mucha gente acá, así que ando seguro sola, pero ahí les presento a gente de Engen y bueno, estoy viendo una niña muy desagradable cruzar por frente mío así que, miremos la afra, por favor ahí llega la antorcha de los panamericanos ¿y qué sucede? eh, y la que... no, espérate, ¿cómo es? es la que destella destella te va a demandar, güey que me desmante que te fune mejor sí, que me fune sí, 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 esas te vienen bien Pol ¿cuándo me vas a representar a mí? no, yo no represento... yo no represento gente que mide menos de un metro de noventa ¿cuánto mides tú? no, no mide menos o sea, ¿a dónde mide menos de un metro de noventa? sí, por... yo mide un metro ochenta así que deja de mentir bueno, lo intenté o no, lo intenté Samantha ¿qué hacemos hoy día? ay, no sé, que sé que era foto, niña no, ¿para mi blog? ¿qué hacemos hoy día? eh, ganar ya, muy bien ¿contra quién vas? contra Fanny nos cae mal, ¿cierto? y ahora Jato chuta chuta, que igual quiero, pero no importa ¡Jato! la Samantha dijo que le caí de mal y que lo chupara que me la chupe ¡eh! oye ya por ven ¡eh! ¡ah! 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 ¿qué está pasando? ¡ah! 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 Oye, ya ¡ah! Mira la hueona agresiva quiero ver si es fea debajo de la máscara no me ha dejado de verla pero en la lucha se la sacó el linaje de fifa, yo no lo sabía ya, pues háganse algo más, un truquito ¿qué puedes? ya, ya, ya aquí el club de los campeones, ¿no? si ¿nos vamos con los títulos? nos vamos, sí o no mira ¿qué lucha de hoy día? puta, ¿cómo se llama este? pero mira, no es rival para mí no es rival para el linaje hoy en día coronamos, ¿no? ¿viste? divina el linaje los campeones máximos, güey, en gen lucha libre además celebramos sí, celebramos, me parece por algo soy el campeón de la nación es ¿cambio? lo sabía "! ¡if yo! ce no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 La campanilla La campanilla La campanilla Ya, llegamos Está horrible el día Me carga Concepción A ver, vamos a entrar Está cerrado Uy, abajo tengo que entrar por el otro lado Encima hay días rec Y está así Está lloviendo, en qué mierda Bueno Tropiconce En full efecto A ver si puedo entrar por acá Se logró Se logró A ver Esta es la mejor pinta que pude sacar hoy día Porque hay el carretillo y estoy hecha Estamos aquí con mi hijo Están viendo cosas Para ver si me disfrazo hoy día o no ¿Qué es esto? Bueno, voy a actualizar Cualquier cosita que encuentre Verón se logra Hoy lucho contra Roma Hoy lucho contra Roma Salgo campeona y diga Todo el rato Por vivir Oh, qué haces acá Yo veo tu vlog, así que me voy a saludar A Grand Back del Futuro Mami Está al revés Locura Locura Eso comprometido Buen disfraz Buen disfraz Con la gente de quien era No lo sé 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 Aquí estamos con ASL Tiene servicio de espejo ¿Eh? Jajaja 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 Estamos corriendo Yo me quiero completo No puedo Y yo también ¿Dónde? Jajaja 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 Yo me quiero Nadie quiere con pelo Así vamos Y todavía no estoy lista Pero... Si no Ay, que me veo sexy Wow, otra más Wow 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 Me gusta, se te ve bien con esas panties Me gusta Me gusta, mejor amiga Jajaja 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 Por fin Pude hacer de Harley Quinn Siempre como que hacía referencia de alguna bono forma Pero hoy día era el momento de hacerlo entero Así que se viene Jajaja Tengo algo planeado Que no le puedo decir a nadie Pero... Veamos si sale Y si salgo campeona hoy día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!